Aleluya Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado el existir Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Aleluya Si has pensado regresa, de donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo, pregúntate a donde irás Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Muerto estás Va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos, a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, si tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos, todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios? No se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios Y a la obra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, si tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos, a quién iremos, muerto estar? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Dios la resolverá Orando Descansar en el Señor Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansar en el Señor Las penas mitigar Orando Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando 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 Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansar en el Señor Las penas mitigar Orando 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 Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios Orando La, 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 la... Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Descansar en el sueño, las penas mitigar Orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Aleluya Donde estoy en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudica Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista En mi ser Te alabo Señor Yo te alabo Porque eres precioso Para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Mientras vida Exista En mi ser Música Cuando estoy En luchas Y pruebas Y la tentación Me quiere aprisionar El Espíritu Santo Me guía Me sostiene No me deja No me deja La única Te alabo Te alabo Mi alma No se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida Exista En mi ser Te alabo Te alabo Yo te alabo Porque eres precioso Para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Exista 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 En mi ser Te alabo Señor 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 Yo te alabo Señor Yo te alabo Porque eres precioso Para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Cristo es Todo Todo Para mí Cristo es Todo Para mí Él es El amigo El tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es Todo Para mí Cristo es Todo Para mí Cristo es Todo Para mí Él es El tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es Todo Para mí Él es El consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo Para mí Aleluya Esto es todo para mí, Cristo es todo para mí, Él es el maestro divino que guía mi vida, Él es todo para mí, Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande, Él es todo para mí, Cristo es todo para mí, Cristo es todo para mí, Él es el tesoro que llevo guardado en mi pecho, Él es todo para mí, Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande, Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí, Cristo es todo para mí, Cristo es todo para mí, Él es el